La sexta temporada de los cien lacitosas serie juvenil de Syfy ha llegado a la cadena para acabar con los interrogantes que quedaron abiertos al final de la anterior entrega. El futuro de Bellamy, Clark, Octavia y compañía se desvelará en esta nueva tanda de episodios que se encuentran actualmente en emisión. Según nos han desvelado los actores Richard Harmon y Tassia Telles, los personajes de la ficción se enfrentarán en esta nueva temporada a una civilización que desconocen, además de tener que afrontar la pérdida de sus amigos e incluso sus esperanzas. Tras abandonar la Tierra llegarán a Xantú, una luna en la que son totalmente extranjeros, en busca de una nueva oportunidad para la raza humana. La actriz en este sentido ha destacado que siempre busca una nueva forma de explorar sus personajes y que en el caso de su papel en los cien, está encantada tanto con la ambivalencia como con su arco de evolución. Pero además de por su frenético ritmo, los cien también destaca por su apuesta por la diversidad, visibilizando realidades diversas que podremos seguir viendo en la sexta temporada que se encuentra en emisión y en la séptima entrega que ya está confirmada. Gracias.